Estoy enamorado de tu voz Y tú te ignoras Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma la lema y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu olvido De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu vientre tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás De mi boca es Escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Estoy enamorado de tus besos mariposas De tus logros, tus sueños, todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que quiero Tu secreto, tu historia, lo que guardas dentro Y nunca dejarás De mi boca es Escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre 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 Por siempre, por siempre, por siempre ser Mi amor por favor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Tu amor por siempre